Bien, nosotros aquí en el Mundísima Madre Estamos encantados de estar aquí en Calavera con tantos amigos Vamos a cambiar el chip Y vamos a hacer una canción De lo cual nos sentimos muy orgullosos, puedo decir Es una de las canciones que no puede faltar con inconsciente nuestro Y todas seguramente, debido a nosotros La canción que habla, que habla de nuestra ciudad Para todos vosotros, ¡Córdoba! Cuando en la noche me quedemos solas Más de mis sueños se me amontola Y los recuerdos me hacen seguirme en mí ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Cristiana Blanca y reina Mora Pasó tus calles cavernidosas Llenan mis sueños de libertad ¡Vamos a darle fuerte! ¡Vamos a probar! ¡Selven y que se ha hecho una sola! ¡Quieres un calma y que enamora! ¡Quieres un calma y que nunca sepa! ¡Quieres un calma y que enamora!